Para que tengamos una idea entre todos, hay tres categorías de escuelas. Tenemos las escuelas con sobredemanda histórica, las escuelas que no tienen sobredemanda y las escuelas que excepcionalmente pueden tener sobredemanda. Empecemos a explicar cada una de ellas. Para las escuelas que tienen históricamente una sobredemanda, tenemos pensado para ello y a pedido de los papás, tenemos registros y notas que nos hicieron llegar el año pasado. Tenemos previsto para esa instancia de escuelas con sobredemanda realizar un dispositivo, una instancia evaluativa de ingreso para esas escuelas. No son muchas, son un grupo que no superan las 10 escuelas y en esas escuelas van a tener examen de ingreso. Por otro lado, las escuelas sin sobredemanda, estas escuelas, una vez que se produzca la primera preinscripción, que es entre el 18 y el 21 de octubre, los papás en esa primera preinscripción solamente van a poder elegir una sola escuela. Si en esa primera preinscripción las escuelas tengan sobredemanda histórica, por supuesto tendrán su instancia evaluativa, mientras que las escuelas que no tienen demanda, allí los niños van a ingresar en forma directa y van a tener ya su banco asegurado. Esta cartera considera que en esta instancia vamos a tener prácticamente el 80% de los aspirantes a cursar la secundaria, van a tener ya asegurado su banco en esa primera instancia. Mientras, ¿cómo sigue la situación? Para aquellos establecimientos que pudiese existir una suerte de sobredemanda en esta primera preinscripción, para hacer transparente la cobertura del abatante, vamos a utilizar el sistema de Improcui. Y de esta manera resguardamos el derecho a ingresar, a cubrir una vacante de nuestros niños y niñas de la provincia. Y también, por supuesto, aclaro que va a haber una segunda preinscripción. Esta segunda preinscripción está prevista para el 18 al 20 de noviembre. ¿Quiénes estarían en esta segunda preinscripción? Aquellos estudiantes que su familia o decidieron ellos mismos ingresar a una escuela de estas preseleccionadas que tienen demanda histórica y que se toma, digamos, la instancia evaluativa. En ese caso, si llegasen a quedar estudiantes que no pudieron ingresar, porque la nota va a ser la que va determinando de forma gradual la cobertura del abatante. O sea, una vez que se cubre la vacante, los estudiantes que no ingresen a ese establecimiento lo van a poderse preinscribir nuevamente en la segunda preinscripción. En esta oportunidad, en dos escuelas y desde el Ministerio, a través de Improcui, lo vamos a reubicar en algún establecimiento donde haya vacante. Nosotros presumimos que, de todas maneras, si llegase a quedar algún alumno... Nosotros presumimos que hasta acá vamos a tener casi el 90, 95% de las vacantes cubiertas en todas las jurisdicciones. Si llegase a quedar algún alumno sin una, digamos, cobertura, sin poder cubrir de una vacante, va a haber una tercera preinscripción, que eso lo vamos a hacer del 5 al 8 de diciembre, y esta va a ser la última. Ya aquí calculamos que el 100% de los aspirantes a ingresar en la escuela secundaria van a tener ya su escuela asignada y van a cubrir una vacante. De esta manera, con este cronograma, pensamos garantizar el derecho al ingreso a primer año de todos los aspirantes para el periodo 2024-2025. Aclaro que los chicos con los estudiantes con discapacidad, esta jurisdicción es una jurisdicción inclusiva, por lo tanto, ellos ingresan de manera automática. Lo digo, para aquellas escuelas donde se vayan a tener una instancia evolutiva, los chicos con discapacidad ingresan en forma directa, mientras que se hayan, por supuesto, preinscrito en ese establecimiento y el resto de las vacantes van a ser cubiertas por esa instancia de evaluación.